El hecho es mucho más alta que las canchas sintéticas. En el lugar, solamente 40 y no horas de televisión, solo si la necesidad del equipo le permite. Aunque eso casi no que asocien porque es dado como un lugar de concentración. Ya pues acá el espacio está disponible en todos los camerinos para evaluación a ellos donde quiere calentar. El lugar no lo he recomendado mucho, pero tiene sus pros y sus contras. De sus pros tiene que conocer el área más caliente el camerino y reduce el tiempo de calentamiento el jugador. Los que ellos en cancha se les llevan media hora, acá al 15 minutos se salís. A los locales también les gusta el espacio en partidos importantes es porque ellos esperan a la pobre al público al verlos salir a cancha por primera vez. Eso es un incentivo para los jugadores, en el caso de los visitantes, ¿cierto? El espacio no es recomendable, chicos, es porque las canchas sintéticas pesan más, por ende desgazan malas articulaciones. También es que es un lugar bastante pequeño para que el equipo compre lo caliente, a más de que no se puede recuperar las distancias. Pero en el lugar es preferible tenerlo disponible, más que todos los visitantes a los que esconden este espacio para que no tengan que aguantar tanta presión en el campo. Pero la cosa, chicos, es que el lugar no es una obligación para los estadios. Hay algunos que los tienen y otros que no. Acá en Colombia hay solamente cuatro estadios que tienen este espacio. Ustedes se podrán imaginar las condiciones de los jugadores en otras ciudades. Ya pues acá, chicos, terminamos el camerino. Recuerden que les dije que todos son exactamente iguales a este. Ahora sí vamos a ir allá al campo y pues allá no les tengo nada más que informar. Es el momento para que ustedes se tomen las fotos. Pero aunque sí les quedan dudas, se acercan y me preguntan. Recuerden que les dije que allá no pueden ir a las otras tribunas ni tampoco pasarse en la grama natural. Eso colaboran sobre todo los que vivieron con niños. Ya pues no sé nada más. Venga, vamos.